El número uno, cuando yo más o menos empiezo a ser técnico, que dejo de jugar, y tuve la suerte de estar con Arrigo Zaki, acá en Pachuca se hace congresos, y vino una vez en ese congreso, vino Arrigo Zaki, y a un dirigente, Fassi, que es uno de los organizadores de Pachuca, le dije, yo no cobro como va a venir Clemente, vino del Bosque, Oscar Gorta, Oscar Gorta, vino Bilardo, vinieron un montón, dije, yo no te voy a cobrar, yo era atento de la selección, yo no te cobro, en esa mesa redonda que vamos a dar charla, pero me das después de una comida, un café con Arrigo Zaki, para, a ver si estaba en todo lo cierto que yo ya había estudiado el Milan de Arrigo Zaki, por el achique, más que nada por el achique, no tanto en salida de atrás, el achique, el achique, y aprendí que el achique se puede hacer con pressing, si no hay pressing, pressing, que es pressing, que en el fútbol se juega con una referencia, tenemos que enseñarle a los jugadores que se juega con una pelota, la pelota es la referencia, a mayor metro recorre una pelota, mejor pressing podés hacer, por eso es difícil hacerle pressing alguna vez a los brasileros, porque te juegan corto, pero cuando te cumple con equipitos que juegan con base de 10 metros, 8 metros, el pressing, me aprendí ahí, y ese fue un equipo que me dejó, uff, después fue el Aya, y después fue el Barcelona. Si hay algo que me quedó ahí, no sé si en España se dice el tintero, es preguntarle a Guardiola el porqué cuando todo el mundo jugaba allá, porque yo estuve hasta el mundial del 2006, que jugamos contra Alemania por el tercer puesto en el 2005, Copa Confederación, vi cómo jugaba Brasil, 4-4-2, vi cómo jugaba Alemania, 4-4-2, la mayoría, le preguntaría yo a Guardiola, ¿por qué vuelve vigente contra ese 4-4, el 4-3? Y voy a decir el porqué tengo dudas, no tengo dudas, para salir jugando no tengo dudas, para marcar tengo dudas, pero tengo la duda porque, como les dije anteriormente, tuve la suerte de estar con Arrigo Saki, en ese café, y me pregunté, y me dice Arrigo Saki, yo jamás cambié el sistema, en todos los equipos que estuve, jugué 4-4-1-1, 4-4-2. ¿Por qué? Entonces yo le digo, bueno, ¿por qué? Por el ancho de la cancha mejor ocupada. Entonces sí le preguntaría algo, que quiero yo saber por qué entró en vigencia el 4-3-3. El fútbol de ahora está volviendo a ese win a esos extremos, no salá, no mané, no salé, por eso están volviendo esos jugadores. Pero si agarrás tiempo atrás, no, no eran, eran volantes ofensivos. Cacán, Donaldiño, no eran extremos. Volantes ofensivos, no extremo a extremo. Mira, yo era arquero, yo pasé de un equipo chico como Banfield, y pasé a San Lorenzo de Almagro. En la carrera mía tuve grandes técnicos que considero que me dejaron una influencia de tirar la pelota hacia arriba y ganar el segundo rebote. No era lo mismo que los equipos que intentábamos salir jugando. Aquel equipo que tiraba la pelota hacia arriba, el rival descansa, yo vi que, por ejemplo, César Luis Menotti lo intentaba en el año 78. Yo lo tuve en 75, 76, 77 y 78, tuve 4 años en la selección. Estuve con el loco Gatti en un momento y después tuve con Filiol en otro momento. Entonces, observé algo muy importante de un protagonismo de salida, un protagonismo de hacer daño al rival. En San Lorenzo también tuve dos técnicos muy importantes que también intentábamos salir jugando. Pedernera, un gran jugador impresionante, y un arquero que pasó por Real de Madrid, que fue Rogelio Domínguez. También lo tuve de técnico en San Lorenzo. Entonces, cuando dije técnico, dependiendo de qué equipo agarrás, de qué equipo tenés que tener los jugadores, tenés que tener características de buen pie, para hacer un fútbol con fluidez, con buen pie, con una pelota que tenga una buena transición. Bueno, porque es una gran ventaja salir con protagonismo, tener la pelota, quitarle la iniciativa al rival, por un lado. Por el segundo lado, es algo importante porque aquel equipo que intenta salir jugando, para que no pueda salir jugando, requiere que el equipo rival me venga a apretar, venga a hacerme un pressing. Eso, ese adelanto de los volantes, de la línea del equipo rival de 20 metros, si yo llego a no tener una salida clara, rompo la línea de presión por arriba, y tu equipo, el rival, tiene un desgaste físico que muchos no se dan cuenta, vinieron 20 metros, 30 metros, apretar, y después tienen que retroceder 20, 30 metros. En los segundos tiempos, es muy factible que físicamente estemos superiores, porque ese pressing que me querés hacer, al romper yo la línea por arriba y salir a ganar la segunda jugada, yo salgo nada más, quiere decir que mi equipo adelanta 20, 30 metros, pero el tuyo hizo 20, 30 metros, y tiene que volver 20, 30 metros. Es decir, físicamente te va a costar aguantar los 90 minutos, siempre y cuando mi equipo tenga la mentalidad y la iniciativa de salir siempre jugando. Muchos se equivocan, se creen que solamente la salida se hace cuando la pelota saque de meta o la tiene el arquero. En cualquier infracción, en cualquier infracción que haya en mi campo, yo ya salgo jugando, porque hay una regla que me favorece para salir jugando, que es el 9-15 que tiene que estar el rival de la pelota. El balón tiene que estar 9-15 cuando hay un FAO, y ahí empiezo a generar las salidas con los centrales, con el volante de contención que se meta, o salir con la línea de tres, para ser protagonista y lograr esa diferencia numérica, o lograr el mano a mano, eso seguro. Yo creo en los jugadores, sin ninguna duda, los grandes jugadores hacen los grandes equipos, pero creo mucho también en una disciplina táctica, en una manera de salir jugando con un protagonismo y con movimientos que sepan, que van a contrarrestar a un rival que me sepa marcar. Tuve la suerte en este momento de estar en Argentina, y fui a ver a Pepe, a Guardiola, lo fui a ver a una conferencia que dio en Argentina, en el Rex, en el Teatro Rex. Fui, él sobre una pantalla con su láser explicó lo que estamos hablando, salida, fluidez futbolística, hacer una diferencia numérica en la mitad de la cancha, saber aprovechar ese hombre de más, pero está claro lo que vos decís. Para yo salir con una línea de tres, sea porque mis dos centrales abren y se mete el contención, o mi línea de tres ya fijan, era contra dos nueve. Es cuando te juegan con dos puntas. Cuando hoy, como bien decís vos, cambió el sistema, ese 4-4-1-1 que hablaba yo, que es hoy 4-2-3-1 para ustedes, que para mí es igual, con un nueve adelantado y un nueve atrasado, no podés salir de la misma manera, ya tenés que salir con los centrales rompiendo uno como contención contra tu segundo nueve atrasado. Es decir, para explicarte, los dos nueve estaban así, si salgo con tres, pero si los dos nueve estaban uno como vertical, un central va, un central se queda en el semicírculo del área para explicarte, y el otro central va contra tu segundo nueve. Ya no salgo con tres, salgo con uno solo que es contra tu nueve, y mi segundo central va contra tu segundo nueve. Ahora, uno de mis centrales se abre, se viene el semicírculo hacia la derecha, para ver qué hace tu nueve. Y si el otro central que está contra tu segundo nueve, ahora la viene a buscar. A ver qué hace. Como Guardiola puede explicar, cuando él metía Busqué adentro, cuando abría los dos centrales, y se metía Busqué, o hoy mismo lo puede hacer Barcelona, porque Busqué sigue vigente ahí. ¿Qué era cuando juegan o te quieren apretar con dos nueve? Cuando te hacen zona, o te juega un nueve, y un nueve trazado, tenés que cambiar la idea de salida. Es tres uno. Es tres uno. No, 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 no sirve abrir los dos centrales y tu contención. No sirve. Y ayer lo vi, claramente me di cuenta, no sé si terminó, pero hubo un momento que la televisión dijo 74% de posición Barcelona contra el 26. En un momento. Después no sé cómo terminó, pero en un momento era 74 con 26. Sí, pero en una posición sin protagonismo, sin ser trascendente. La posición la tenías a donde el Atlético te estaba esperando. Nada más. El rival te estaba esperando y hasta donde te dejaba llegar. Nunca logró los manos a manos ni nunca logró el hombre de más ni nunca logró un cambio de frente libre. Que los sistemas, la palabra lo dice, es dependiendo qué querés hacer contra otro sistema. Es decir, yo siempre dije que yo no juego ni contra las camisetas ni contra sistemas, perdón, ni contra nombres. Los nombres no me interesan. Ni las camisetas. Me interesa contra qué sistema voy a jugar. En la semana tengo contra qué rival voy a jugar, contra qué sistema y trabajo para contrarrestar el sistema. Como trabajo para defenderme, la segunda faceta en el fútbol es contra qué sistema me voy a parar. Por ejemplo, hoy vi al Inter. Juega el... No sé si era el Brescia o... El Brescia se para un 4-3-1-2. El Inter se paró 3-4-3. Yo hubiera hecho lo mismo o me hubiera gustado hacer lo mismo. Porque el parado para mí estoy mejor parado. Después vienen los hombres, capaz que vos tenés mejor calidad que yo, pero si todavía yo estoy bien parado y es el Inter con los jugadores que tiene el Inter. Como el Brescia, lógicamente lo que pasó, goleada. A ver, vos me jugás 4-3-3 y mi salida va a ser 3-1-3-3. Es decir, para explicarte la mejor, tu línea de 4 yo siempre voy a tener un extremo por derecha y un extremo por izquierda para preocupar a tus laterales. Vuelvo a repetirte, entre mí y tus dos centrales voy a poner mi 9. A tu 5, a tu 5 del 4-3, a Buque, al que sea, a Fernandinho, a Casimiro, le pongo segundo 9. ¿Estamos de acuerdo? A tu 8 le pongo un volante que tiene mi línea de 5. Cierra, cierra guardado contra tu 8. En otro lado, cierra Capón, Aumé, el lateral que yo tenía contra tu 10. Y juego 3, nada más 3 contra mi. A tu extremo pongo 1 mi lateral que es Sancido. extremo derecho tuyo, yo pongo 1. Contra tu 9 pongo a Osorio. Contra tu otro extremo pongo a Rafa Mar. 3 contra 3. Pero cuando decime quién me marca mi 5. yo salgo por banda porque si juego contra la mayoría de los equipos que juegan dos volantes por adentro y dos volantes por afuera, quiero que la pelota vaya contra el volante por afuera. Que no sea centralizada contra los 9, sino que preocupe con los a tu volante por afuera para que ese volante por afuera me haga zona o me quiera apretar me deje espacio. La amplitud siempre se habla de amplitud porque la amplitud es lo que te da a que el rival deje un poco de espacio. si yo lo centralizo es muy difícil de poder lograr espacio y lograr que los grandes jugadores tuyos tengan el tiempo de distancia para poder girar, encarar, vibrar. Lo que busca Guardiola cuando abre a los centrales y cierra los laterales el pase directo al extremo. Bueno, Rafa se va no sé si tenía 20 años 21 años cuando ya se va al Mónaco él en Atlas que estábamos en Atlas en aquel momento ya salíamos jugando entonces él pasaba al ser una línea de tres casi pasaba como lateral el central derecho era como casi un lateral y ya iba a proponer ahí para generar y lo que tenía Rafa que bien lo decís era el cambio de frente que te la ponía en el pecho es decir tenía un pase de 30 a 35 metros con una precisión espectacular y me imagino que por eso se va a Europa teniendo 21 22 años porque no demostró solamente ser un marcador ser un buen defensa no Rafa ya al pasar muchas veces a romper la línea de tres él pasaba como un doble contención o pasaba en una salida por el lado derecho son jugadores tan importantes para un técnico porque tenés variantes del sistema yo podía pasar a 3 y 1 con él pasaba dejaba la línea de 3 y con un lateral y pasaba con él a volantear o pasaba el 4 y 2 es decir Rafa quizás quizás era más un buen 5 que un buen central digo tenía más calidad de jugar de recuperar en una media cancha a velocidad de un defensivo cuando yo lo tuve de joven no tenía ninguna duda que tenía lo que necesitaba del central de protección de barrer de ser un sí él era estaba rápido en el momento que ya él tenía muy buena técnica pero perdió un poco de velocidad Osorio era rapidísimo tal es así que los alemanes llevan Osorio delantero al derecho cuando después del 2006 que lo ve el mundo tanto en Copa Confederaciones 2005 y 2006 los alemanes lo ven Osorio fue del lateral derecho sí se va del lateral derecho no juega de libero ni de central los dos laterales volantes son los que juegan contra tus dos volantes por afuera entonces a lo que busco yo con los dos volantes por afuera con mi línea de tres sale Rafa sale Rafa como un lateral pero vos tu volante por afuera va a tener que seguir en aquel momento era Carmona y después fue Mendes va a tener que seguir a Carmona Mendes por ejemplo en el 2005 ¿por qué le puedo ganar a Brasil? Brasil me pone a Ronaldinho y a Kaká por izquierda y por derecha Kaká Adriano y Robinho sí yo salgo con línea de tres no me va a parar nunca ni Adriano ni Robinho Rafa quedaba ¿tú crees que Ronaldinho iba a seguir a mi lateral volante? ¿qué va a seguir? entonces venía contra Rafa y hacía un surco con mi lateral le hice un surco el mismo surco cuando le gana a Barcelona 5 a 0 al Real de Madrid el mismo surco piso a Alves contra un cristiano que no lo siguió nunca la salida era muy clara porque no es que yo salía por el medio yo salía con Rafa como si fuera el lateral o un contención que vaya por el lado derecho entonces me daba la posibilidad sobre un sector ya jugado sobre el sector donde ya estaba Ronaldinho yo quería que Ronaldinho cometiera el error al margen no es error por característica de él no va a jugar para atrás vuelvo a lo mismo para romper tu sistema pongo un guardado ahí que termina de extremo si tengo posesión de balón si tengo posesión que mi equipo sea protagonista que tenga iniciativa continuamente salgo con mi central que era Salsiro como un lateral que él jugaba de lateral así que la posición para él no era extraña jugar de central izquierdo o de lateral cuando él abría estaríamos por el lado de ahí guardón terminaba de extremo terminaba como un volante como un bien yo creo mi punto de vista como a todos los que somos agresivos que tratamos de ser ofensivos que sabemos que el rival me imagino que él piensa como yo ya sabemos que el rival nos espera porque vamos a proponer si nos equivocamos que nos cueste el gol en una equivocación porque nos hacen un buen contra golpe una buena salida explosiva ya lo sabemos lo que hay que decirle a FIFA ahora que tiene como en el básquet se cambió de que el tiro de media distancia son tres puntos en el básquet bueno yo creo que a la FIFA hay que decirle de que ya jugar con once ya no se puede lo físico superó a lo técnico entonces lo que antes costaba algún jugador volver o antes algún volante no volvía o cuando pasaba el lateral no volvía no, no hoy no pasa hoy son máquinas entonces evolucionó tanto lo físico que la única manera para que el fútbol vuelva a brillar a jugar bien a que los jugadores técnicos con calidad tengan tiempo y distancia para poder recibir girar encarar hay que jugar con diez basta de once cuando yo era arquero se trabajaba cuatro y dos que no había gol y nos atacaban con ocho o con siete y cuatro y dos jugábamos por el asado por un regalo que no había gol cuatro y dos imaginate cuatro y cinco cuatro y seis porque ponen la línea de cuatro y los dos nueve adelantados de los dos contenciones y dicen que bien parado está es para meterle una bomba con ocho Gracias.